En las arenas bailan los remolinos El sol juega en las luces del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho el viento Los saludan las flautas del pajoná Y guapiando en la senda por esos cerros El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va, el arriero va